Sí, muy bien, muy contenta por el Campeonato de España de Campo en Soria. Fuimos dos del club y bueno, oye, pues una medallita individual y también una por equipos mixtos. Sí, la verdad es que sí. Además, bueno, el año anterior me había quedado con la plata en una final un poco... con muchas idas y venidas y ya con cansancio porque se retrasó todo mucho y hubo una mala organización por parte de la Federación Española. Y este año ha sido completamente diferente. Se ha organizado un campeonato muy chulo en medio de la ciudad y llevarte la medalla de oro con unas puntuaciones bastante estables, la verdad es que es que muy bien, muy contenta. Sí, la verdad es que era un poco inesperada porque bueno, después de la un poco la mala experiencia del año anterior, pues mi compañero del club no quería que fuera sola y dijo, va, pues ya que para acompañarte, pues venga, voy a ir yo también a tirar. Y bueno, como éramos dos de la misma modalidad, pues nos inscribieron en el equipo mixto representando a la selección de Euskadi. Y bueno, a ver, ahí está el claro favorito era Madrid y después Cataluña. Pero yo, bueno, yo decía, bueno, igual si tenemos un buen día podemos pelearlo. Y la verdad es que nos salió bastante bien. La tirada del domingo por la mañana en Semis contra Madrid les ganamos con unas puntuaciones bastante sólidas y la verdad es que nos colamos ahí en la final y pues súper contentos. Sí, sí, sí. Bueno, la modalidad de campo es tirar a diferentes distancias, diferentes dianas, son solo cuatro dianas y son puntos acumulados. Y bueno, la verdad es que de tirar por la mañana muy temprano, que eran las ocho de la mañana, a tirar la final luego sobre la una o así, hizo bastante más calor y vas en frío al campo de finales. Y bueno, en la primera diana pecamos un poquillo de novatos y no ajustamos muy bien el visor. Y ese fallo en la primera diana lo fuimos arrastrando en el resto, aunque recortando puntos, pero bueno, nos hubiera faltado una dianita más para poder ganar. Sí, sí, sí. La verdad es que estamos muy contentos porque el trabajo que estamos haciendo, realizando desde el club, impulsando a los chavales y el formato escuela, está trayendo gente nueva, chavales nuevos y chavales que van cogiendo bastante técnica, bastante nivel y bueno, pues también es un pasito más. Pues más o menos somos unos ochenta y tantos, de los cuales unos quince o así serán menores y luego tenemos como dos juniors, una cosa así. Sí, hay como un pequeño vacío en los años de la pandemia, que creo que eso es común a todos los deportes, pero se va dando ese relevo y sobre todo que se va manteniendo. Que también hemos aprovechado para recuperar a gente, adultos jóvenes que han terminado justo la carrera y han vuelto al club y han vuelto con ganas y estamos tratando de que esos que inician los estudios universitarios, que es siempre un momento crítico con la relación con el deporte, que no lo abandonen. Y eso la verdad es que estamos muy orgullosos de ello. Los chavales van mejorando, yo creo que todavía tenemos que hacer mucho hincapié en los chiquis, porque bueno, es un deporte de precisión, de estar tranquilos, enseguida al principio vienen muy revolucionados, pero bueno, enseguida se calman y saben diferencial cuando están los momentos que hay que estar serenos, en los momentos que hay para divertirse. Y la verdad es que nos gustaría tener más, pero bueno, entre que las condiciones no son muy buenas y que la Diputación, el Deporte Escolar este año, pues no sé, entre la Diputación, la Federación, hemos empezado tarde con los cursos de Deporte Escolar y son cursos cerrados de 10 horas, y en 10 horas, pues nosotros, clubes, pero en 10 horas a nosotros se nos es difícil enseñar a más o menos dominar un deporte, entonces así que nosotros tratamos de convencer al chaval y a los padres que se queden en el club, que lo tomen como una extraescolar, que vengan un día a la semana, que es lo que tenemos para entrenar, pero que vengan de continuo porque a la larga les va a gustar. Sí, sí, esa es la idea, estamos ahí intentando a ver si podemos hacer una extraescolar en el cole, en mi cole, en San Antonio, hemos estado con ellos formando parte del Multiquirola que tienen para los más chiquis, y bueno, yo creo que se lo pasan bien y a ver si podemos por ahí captar a más chavales, que al final es la cantera. A mí me gusta mucho, sí, es otra faceta, aprendes tiro con arco de otra forma, vas como a lo más esencial, a lo más básico, a lo más intuitivo del tiro con arco, y yo creo que se me da bastante bien. Sí, sí, somos el único equipo de Vizcaya que participamos en la Liga Nacional, muy contenta por ello, porque la verdad es que no me esperaba que se fuera a animar, tenemos dos equipos de masculino y uno mixto, tenemos uno que son de personas ya más adultas, más veteranos y otro que son juniors y seniors de los primeros años, o sea que hay un relevo generacional ya incluso compitiendo a nivel nacional representando al club, y eso para mí es súper positivo, hay una fase previa y matemáticamente, yo que soy un poco muy de números, estamos prácticamente los dos equipos, bueno, y el mixto los tres dentro, entonces eso yo creo que es un elemento diferenciador de que en el club se enseña tiro con arco y que se enseña bien. Este campeonato será en Valencia el último fin de semana de junio, y bueno, pues también para el club también es un poco la guinda de, bueno, pues nos vamos un poco allí, todos juntos, en equipo, aunque luego quedará el de España individual, pero bueno, este digamos que es más de clubes y tiras todo el rato en equipos que siempre es más divertido que el individual. Pues sí, 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 la verdad es que yo creo que estamos haciendo bastantes méritos para poder conseguir unas instalaciones o por lo menos poder entrenar más días. Al final, bueno, estábamos en Chabrondo, nos movieron a Tavira, la verdad es que en Tavira en invierno se está muy bien, pero bueno, sí que tenemos la limitación del tiempo, porque claro, una cancha de fútbol es muy codiciada por todos los deportes y por todas las personas, y nosotros, bueno, siempre estamos, nunca solemos poner pegas para compartirlo, pues eventualmente también los Aoslamen igual hacen otras actividades que necesitan la cancha y el espacio, solemos adaptarnos, pero sí que nos gustaría poder entrenar más continuidad y también dar más continuidad a los chavales, que al fin y al cabo son los que peor tienen para moverse o desplazarse a otros pueblos o a otros sitios, ¿no? Al final, un chaval que hace muchos deportes, que yo creo que es lo bueno y lo sano de los chavales, que no se centren en uno solo, sino que adquieran muchas habilidades jugando a que prueben todos los deportes hasta que encontrar el que más les guste, y nosotros tenemos que competir con ello, yo creo que eso es una realidad, pero claro, al final estás compitiendo un poco en desventaja, porque muchos tienen su club, su gimnasio, o su cancha de baloncesto, o su cancha, o sea, o su esto de campo de fútbol, que van andando a todos lados, y sin embargo, pues nosotros solo lo tienes el sábado a la mañana, y para los chavales también, pues a veces les da un poco de pereza, se les pega a las sábanas, pero al final vienen. Ojalá, ojalá, nosotros, o sea, que el club es un club, bueno, pequeño, cada vez más grande, estamos intentando ahorrar para, incluso para nosotros poder autofinanciarnos un espacio, pero claro, es complicado tú solo intentar buscar un sitio, un pabellón o algo, ¿no? Yo creo que Durango es un municipio lo suficientemente grande como para que haya algún espacio, seguro que haya algún espacio que no se está utilizando, que se pueda aprovechar, a nosotros realmente nos da un poco igual que esté sucio o que no tenga la luz adecuada, el club y los socios seguro que ponen todo de su parte para poder acondicionarlo a la práctica del tiro con arco, pero sí que es cierto que llega un momento que es complicado avanzar y crecer si no tienes un espacio adecuado, porque además seremos de los pocos de Vizcaya y de Euskadi que no tienen un sitio propio y, sin embargo, estamos siempre peleando por las medias en todos los provinciales y autonómicos.